Por tercer año consecutivo, el gobierno de Guanajuato muestra a través del espacio llamado Punto Guanajuato, su gastronomía, el encanto de sus pueblos mágicos y su riqueza cultural en el marco de la Feria Internacional de Turismo en España, que iniciará el próximo día 18 de enero. Guanajuato ha hecho una estrategia de internacionalización muy clara desde su plan estatal de turismo 2013-2018, en el que apostamos por diversos mercados. El secretario de Turismo mencionó que el esfuerzo con la presencia de Punto Guanajuato está dando frutos. En Europa, particularmente como puerta de entrada a España, y podemos dar cuenta de un crecimiento del 100% de españoles solamente en cuatro años. Hoy recibimos a más de 70 mil españoles en el estado de Guanajuato. Sobre lo que se expone en la feria, aseguró que de lo que se trata es de compartir el contenido de todo el estado. El contenido cultural y artístico, el arte, que bueno, pues qué importante es en el destino cultural de México el arte. Nuestros pueblos mágicos, nuestras ciudades patrimonio de la humanidad, nuestra gastronomía, nuestros productos de la tierra, su vino, su tequila, su mezcal, también la manera de cómo ir a Guanajuato, porque no solamente es la demostración y la degustación de nuestros atributos y nuestros recursos culturales y naturales, sino también aquí se encuentran presentes la comercialización del estado de Guanajuato. Aquí la gente que nos visita puede ver cómo ir, con quién ir, a qué precio ir, en qué fechas y qué actividades se pueden realizar. Con información e imágenes de Adela Maxfini, corresponsal en España, Notimex.